It It Corrió por las vías Subiendo cuestas y cuestas y cuestas que cuestan It Miró para adentro Y vio el cielo, vio el cielo, vio el cielo, vio el cielo It It está en todos lados It Todos somos Hit Todos queremos Hit Y nadie Quiere vivir Si se siente Solo 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 Solo